Un portal, dos radios, muchas voces, y voz, Radio Sónica, y Sónica Más, juntas, para llegar más lejos, www.sonica.com.ar Quédate en silencio, busca en tu interior, solo dentro tuyo está, está la solución Y solo dentro tuyo está la solución, pero no, no solamente está dentro tuyo, la solución está cuando todos nos unimos para ayudar, cuando todos nos unimos para salir adelante Hola gente, ¿cómo estamos? Le doy gracias al universo por este nuevo encuentro en el que estamos, como cada miércoles, a solas, vos y yo Y esta radio, la número uno, eh, del planeta Tierra, ha sido galardonada, y ustedes lo saben, con un premio internacional muy importante Y estoy orgullosa de eso, de pertenecer a la familia de Radio Sónica Y esta conductora también ha sido premiada Premio Ballenas 2018 a la trayectoria en Radio, 18 años en el aire Y feliz, feliz y emocionada todavía a una semana de haber recibido este premio Saludo a toda la gente hermosa de Madryn Y especialmente a las chicas del hotel donde estuve hospedada, que seguramente todo ese grupete hermoso me está escuchando Abrazo para todos los amigos de todo el mundo Paraguay, Brasil, España, Venezuela, Perú, a todos los de Argentina Y si me quedé con alguno por ahí que no recordé Bueno, ustedes pueden mandarme una señal, eh El WhatsApp de la radio es 1122-627728 Va de nuevo 1122-627728 Y arranca este a solas con un amigo Vamos Pablo Ruiz Este gran artista, pero además de gran artista, gran ser humano Y gracias al club de fans de Pablo Ruiz que me ha saludado por el día del locutor Muchas gracias, siempre te estás acordando mi querida Aidy Te mando un beso enorme Y escuchemos este temazo, el último tema de Pablo Ruiz Y si es amor, te digo, llamaré por la mañana, te digo, no quiero solo tu cama, te digo, pero cómo saberlo Y aún no me entregas tu boca Y aún no me entregas tu boca, tu boca, tu boca, pero cómo saberlo Y aún no me entregas tu boca Deja sacarme despacio a la una Deja morderte tu boca a las dos Vámonos al oscuro a las tres Un, dos, tres Cinco, seis, siete de la mañana Espérame, te llevo a tu casa Llámame, si me necesitas, baby Tú y yo estamos de frente Fallas contra la corriente Todo lo daría en esta noche para tenerte Tú y yo estamos de frente Fallas contra la corriente Todo lo daría en esta noche para tenerte Y si es amor, te digo Llamaré por la mañana Te digo, no quiero solo tu cama Te digo, pero cómo saberlo Si esto es amor Llamaré por la mañana No quiero solo tu cama Te digo, pero cómo saberlo Y aún no me entregas tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Pero cómo saberlo Si aún no me entregas tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Pero cómo saberlo Pero cómo saberlo Y si es amor Y llamaré por la mañana Llamaré por la mañana No quiero solo tu cama Te digo, pero cómo saberlo Si aún no me entregas tu boca A solas A solas Vos y yo Con Alejandra Lafera Recorriendo Buenos Aires ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Hola Soy Ana Costa Y estamos a solas Vos Y yo Y un muy feliz cumple Para mi querida amiga Ana Costa Hoy está cumpliendo años Y además, bueno Ayer también cumplió años Mi querido Carlos Lozano Dana Y le mando un abrazo a todos A todos los que están cumpliendo años Y celebrando la vida como corresponde Y hoy tengo el placer Realmente El placer de recibir Al director Hernández Miranda ¿Lo dije bien? Sí, totalmente Él está dirigiendo El Teatro Luisa Bale Así es Bienvenido Gracias Un placer por invitarme Realmente preocupada Yo y Miles Así es Porque hablamos fuera de micrófono, Rubén La cantidad de años Que vienen con este bendito tema De cerrar La sala Así es Y hace 10 años exactamente 11 años Ya van a ser Porque bueno Ahora el teatro en octubre Cumple 30 años de existencia Desde que lo inaugurara Luisa D'Amico Ajá Luisa lo inauguró en el año 88 Con Luisa Bale en la sala Ella Eso era una carbonera No me diga Tiene mucha historia el lugar Es interesante Que la gente pueda conocer Esta historia Era una herrería En el 1800 En la colonia Era una herrería Ahí paraban todas las carretas Los caballos Para que el herrero Arreglara Lo que tenía que hacer Y el herrero Bueno Después fue pasando de mano en mano Hasta llegar a hacer una carbonería Después Donde Luisa la encuentra Era una carbonería Que ya está prácticamente cerrándose Ella lo compra En el año 70 70 y pico Vende todo lo que tenía Lo que había juntado Durante toda su carrera Como artista En el teatro En el cine En televisión Y compra ese espacio Para levantar el teatro Luisa Veil Bueno Empieza a construir Y vive ahí Varios años Como 10 Precariamente En el fondo Con su mamá Y bueno Y construye la sala Y inaugura la sala En el primer piso Que es una sala Para 40 espectadores Inaugura la sala ahí Con Luisa Veil En la sala Y le pone el nombre De Luisa Veil Porque bueno Porque la admiraba Porque eran muy amigas Y además Bueno Luisa Con todos sus ahorros Puso todo ahí Y bueno Y empezó a tener un peregrinar Para poder terminar De construir la sala Incluso Luisa Veil Colaboró mucho Desde el Fondo Nacional De las Artes Porque en su momento Luisa Veil Era la presidenta Del Fondo Nacional De las Artes Y yo llego ahí En el año 2001 Gracias a Onofre Lovero Y Carlos Carela Carlos Carela Vivía a la vuelta Y yo iba A Pro Teatro Y ahí me conectaba Con Onofre Y Onofre me dice ¿Por qué no le das una mano A Luisita? Que está muy sola Ya está grande Y bueno Yo traslado mi escuela ahí Y comienzo a trabajar ahí Y a conocerla Nos hicimos muy amigos Bueno En el 2007 fallece Y quedo yo a cargo De la sala A partir de ahí Mientras los herederos Deciden qué van a hacer Con la sala Me quedo a cargo Bueno Un día después viene Y me dice Bueno mira Rubén Si querés quedarte Va a correr un alquiler Yo ante el monto Del alquiler La sala Había que impulsarla Trabajarla mucho Yo bueno Hablo con Lombardi Lombardi me dice Sí quédate tranquilo Les vamos a dar una mano Los vamos a ayudar Vamos a hacer que la sala Se compre Nos dan la ley de mecenazgo Nos declaran de interés cultural Ajá Pero el mecenazgo Para nosotros No funcionó ¿Cómo? No llegó el dinero O sea no llegaron Las empresas consideraban Que como era para compra Si fuera para restauración O puesta en valor Sí Pero para compra No Cosa que me quedé Muy sorprendido Porque eso no es que vamos a construir un teatro El teatro está construido Claro Claro El espacio Luisa lo destinó para eso Para levantar en pleno Balvanera En Polito y Gregorio en 31-33 Que antiguamente era la calle La Victoria Ahí empezó el camino El camino real Históricamente Y es una cuadra bastante especial Muy especial Muy especial Porque en la esquina está el teatro La Otra Orilla De Pacheco Al lado tenemos Foetra La otra cuadra está La Universidad de Psicología Después tenemos varios bares Y está la Plaza Sal Tuñón Es decir que Más todos los colegios que hay alrededor Y el teatro cumple una función social muy importante Desde que yo me hice cargo Bueno le dimos lugar a los vecinos Para que se reunieran Al cual Me imagino como deben estar los vecinos en este momento Bueno lo que pasó el jueves pasado Que hicimos un abrazo solidario Fue idea de los vecinos Los vecinos nos llamaron Cuando vieron el cartel puesto en la vidrera de Se Vende Se preocuparon muchísimo Y vinieron inmediatamente Y bueno Y organizamos este abrazo solidario Que bueno se juntó muchísima gente Vinieron muchos medios Hicen muchas notas Y además Bueno inmediatamente empezó a llegar De un lado y de otro Organizaciones Otras asociaciones Este Bueno Se acercaron los vecinos Sobre todo los vecinos ¿No? Y bueno Estamos luchando Para ver si le encontramos La manera De que el espacio No se pierda Y en este momento Digamos Este De acuerdo a A esas personas Que se acercaron Después de la movida Que vieron ¿No? De medios y demás ¿Hubo algo concreto? Bueno lo concreto Estoy con muchísimas reuniones Una tras de otra Bueno Estuvimos reunidos Con la Defensoría del Pueblo Bien Me llamaron del Fondo Nacional De las Artes Este Y muchos estarían sorprendidos Están más que sorprendidos Pero además Claro Nosotros en estos 10 años Hemos desarrollado una actividad social Muy importante Aparte de darle espacio A los vecinos También Por la necesidad Del espacio Del lugar Y para mejorar Mejorar La zona Bueno Se trabajó mucho Pero además Tuvimos que crear La Escuela de Artes y Oficio Porque teníamos muchos Chicos jóvenes Dando vuelta Y un día Pensando que podíamos hacer Decidimos crear La Escuela de Artes y Oficio Aparte de la Escuela de Teatro Que tenemos La Escuela de Artes y Oficio Que bueno La Escuela de Artes y Oficio Es gratis Vos venís a aprender A restaurar muebles A realizar A realizar Escenografías Ya sea De pintar Armar Este Construir Tapicería También se enseña A tapizar muebles A restaurarlos Este Bueno Vestuario Realización de vestuario Este Bueno Y esto es Absolutamente Gratuito Si Lo avanca la asociación Y los profesores Que son Maravillosos Que trabajan Son escenógrafos Que trabajan en la sala Y entonces ¿Qué hacemos? Damos pasantías Los chicos vienen Aprenden Y realizan los trabajos Y salen con un oficio Ese Porque eso Lo tomamos como una necesidad De urgencia Seguro En general Además En este momento Dentro del teatro Hay 100 actores Hay alrededor de 70 estudiantes Que estudian teatro Que estudian dramaturgia Que estudian dirección Que se están formando Dentro de la realización escenográfica Es decir Toda esta gente Quedaría afuera Todos quedaríamos afuera Y esto es lo terrible Además el espacio No sirve para otra cosa Porque tenemos dos salas Una sala con una capacidad De 80, 110 localidades Que es la sala principal Y la sala del primer piso Que es la sala de ensayo Ahora Que tiene una capacidad Para 40 Y todo lo que tenemos Tenemos un departamento De geografía Un departamento De vestuario Le damos lugar A todos aquellos Directores jóvenes Que están haciendo Su primera obra Y que no encuentran sala Nosotros les damos espacio Porque la finalidad La sala Desde la asociación Nos convertimos En una asociación civil Sin fines de lucro Siempre fue plantear Si bien la sala Si no tuviera que pagar El alquiler Y si no se hubieran ido Los impuestos tan altos Como se han ido Y no nos exigieran Todo lo que nos piden Para que la sala funcione La sala se mantendría sola Pero bueno En las salas Del teatro independiente La entrada vale 200 pesos Que jubilados Te quedan en 150 Y con otros descuentos Te quedan en 100 Es decir Siempre el promedio De la entrada Son 100 pesos Y con 100 pesos En este momento No mantenés una sala Aparte Vos pensás Que la recaudación De cada obra En la sala Se queda con un 30% No es que se queda Con toda la recaudación No, claro, claro Porque el 70% Es de cada compañía Que hace la obra Y cada compañía En cooperativa Pone dinero Para hacer el montaje De su obra Es decir Nosotros hacemos Un gran trabajo Allá adentro Y estamos dispuestos A no perder la sala Porque yo creo Que no hay que destruir Lo que está construido Además lo dice La constitución En el artículo 35 Y en el 125 En el de la nación Es decir Hay que sostener Cuidar y preservar Además nosotros Hacemos un trabajo No solamente Artístico También de mucha inclusión Por ejemplo Tengo gente Que con ciertos Algunos con ciertos Trastornos Algunos con algunas Diferencias Y que han aprendido La profesión Y hoy vos los ves En el escenario Están felices Y dichosos Como también tenemos Mucha gente Mucha gente De la tercera edad Que aprendió A hacer dramaturgia O que se subió Al escenario Por primera vez Es decir Nosotros la finalidad De la actuación Y lo artístico Lo vemos Desde un punto Muy profesional Muy serio Muy comprometido Y pero siempre Siempre lo decimos Están las personas Y agregamos Lo de terapéutico ¿No? Totalmente Porque para mí Es esa la palabra Sí Bueno Siempre decimos Que nuestro país Tiene un grave problema Todo lo que nos pasa Es un problema cultural Y yo digo ¡Wow! Esta es una de las ciudades Más importantes En el mundo Donde se hace Tanto, tanto, tanto teatro Donde se aborda Tantos autores Tantas ideas Donde la creación Está constante Es la número uno Culturalmente hablando Realmente Y mira Balvanera solo tiene Treinta y siete teatros Independientes O sea El teatro Independiente Tiene mucha fuerza Hay gente maravillosa Trabajando dentro De todo el teatro Independiente Directores Autores Y muchos actores Nuevos Que se van formando Y yo que recorro mucho Porque bueno Recibo muchas invitaciones Para ver obras Y demás Realmente Está lleno de talentos Y que además No salen a la luz ¿No? Porque no le dan La oportunidad De poder Mostrarse en algún medio Y bueno Estamos transitando Creo que una de las etapas Más difíciles Sí Yo siento que hay una transformación Y que esto es Por eso se sufre tanto Esta transformación No tiene que ver solamente Con este país Creo que tiene que ver Con el mundo El mundo Va evolucionando Mucho más rápido De lo que evolucionamos Los seres humanos Y creo que las fronteras Van desapareciendo Y va apurando A esos humanos Que se van quedando Los van apurando Totalmente El mismo ritmo De lo que viene Como una avalancha Así es Una avalancha De cambio De transformación Bueno Hay que estar A la altura De las circunstancias ¿No es cierto? Por eso me parece Que es un momento Para refundar valores ¿No? Para saber Que donde termina uno Continúa el otro El respeto Es fundamental En todo Y por ejemplo Yo escribí una carta Al presidente Y donde le puse Claro Todavía no le he tenido Respuesta Así que señor presidente No se demore La necesitamos ya La respuesta Donde yo ¿Por qué? Le digo claramente ¿Por qué destruir Lo que está construido? ¿Por qué destruir Lo que está funcionando? Es encontrar la forma Sentarnos Como él dice A dialogar Y encontrar la forma De resolverlo El problema de este país Que las cosas No se resuelven Rápidamente Nosotros hemos Esperado Durante 10 años Con palabras dadas Como lo vamos a salvar Como en su momento Lo hizo Hernán Lombardi Después Horacio Rodríguez Larreta Incluso me lo encontré Muchas veces Porque los he perseguido A todos He tocado todas las puertas Que te imaginé ¿Y qué impresión Qué sensación Te dejó este señor? La sensación Que me dejan No es por uno y otro Porque bueno La sensación Que me deja De la situación Es que a veces Uno se siente Menospreciado Subestimado Porque parece que A ver Uno va a pedir Pero yo no voy a pedir Para mí Yo voy a pedir Para mi gente Para la sociedad O sea El teatro no me queda A mí Ni que nos queda A los actores Le queda a la sociedad Le queda al barrio O sea Le queda Al público Le queda A los estudiantes Le queda A todos los actores Que hacen su oficio Porque no tienen Otros espacios Para hacer oficio Entonces Si el teatro Se sostiene así solo Si no tuviéramos El alquiler Que además Tengo que decir Que los herederos Los dueños Han tenido Una gentileza Han aguantado Durante 10 años Que nosotros Resolvamos este tema Nos han esperado Nos han acompañado Pero ellos Bueno Quieren Quieren que se venda Quieren que lo compremos Y que siga siendo Luis Abeil Porque además ¿Por qué seguir teniendo Una responsabilidad Sobre algo Que nos están administrando? Entonces tienen Toda la razón del mundo Nosotros habíamos llegado A una mediación Donde habíamos acordado Que el 30 de junio Pasado Dejábamos la sala En caso de que no se pudiera comprar Nosotros cuando pedimos El mecenazgo No tuvimos la suerte Pedimos al Instituto Nacional Del Teatro En dos oportunidades La primera Faltaban papeles Y cosas Que eran imposibles De conseguir A días De vencimiento Entonces Lo volvimos a pedir Completamos los papeles Entregamos la carpeta Y la calificación Que nos dieron El Instituto Nacional Del Teatro Fue en el puesto Número 50 A nivel nacional No te puedo creer Entonces yo me pongo a pensar Digo Guau Luis Adameco Entregó Todo lo que tenía Hasta su vida Por esa sala ¿Por qué se la vamos a destruir? Si es un monumento A la autogestión A pulmón Y allá adentro Todo lo que se hace Se hace a pulmón Yo digo Tenemos que aprender A no destruir Lo que se ha construido Y a valorar Lo que realmente Está funcionando Y lo que le da Un bien a la sociedad Y a los artistas Y a todo el mundo Ahora digo Bueno Hay que Si el Estado No tiene por qué Comprar un teatro Bueno Está bien Pero si tiene que resolver Ver a que eso No desaparezca Seguro Porque es como Tirar abajo una fábrica Pero a defender el patrimonio Totalmente De lo cultural Así es Es un patrimonio cultural Es de todos Así Cuando rompen la plaza A mí me duele muchísimo Que rompan la plaza Porque la plaza Nos pertenece a todos Y todos pagamos Para que la plaza Este bien Entonces Cuando la calle está mal O cuando una vereda Se hace una, dos O tres O cuatro veces Yo creo Mira Este Que realmente Cuando uno tiene Voluntades De ponerle fin A un tema Este De buscar realmente Una solución No da vueltas No, no Se resuelve Se resuelve Yo tuve También una oportunidad De estar con la reta Así cara a cara Realmente me pareció Muy falso Este Mucha gente De este gobierno Me parece Este Falsa Y que solamente Apoya a los que tienen Y a los que están muy bien Y el resto Este Que surfiemos Como podamos Este El oleaje Que están provocando Cada vez más ¿No? Por lo menos Es mi pensamiento Claro, seguro Lo que yo siento Y percibo Este No soy de ningún partido Como me siento Artista absoluta Claro, igual que yo No pertenezco A ningún partido político Y tengo La Uno milita en lo social Claro, totalmente Lo artístico Totalmente Esa es nuestra militancia Pero hay gente Que no lo comprende Sí, pero sabes que Claro Hay muchos compañeros Colegas Que también Que son Súper Súper Este Este Como te diría Defienden Defienden lo indefendible No pueden entender Que uno No participa De esa De esa locura Política En la que están Porque no tenemos Ese pensamiento Claro Y también hay que pensar Que todo Que también Hay que darse cuenta Que también Lo político Como está estructurado O está manejado Está fracasando Está fracasando En el mundo Entonces Por eso te digo Hay que refundar valores Hay que pensar Desde otro lugar Es decir A ver, mira Nosotros Yo comparo El Luis Abel Con Con el país Digo Cómo lo administramos Cómo lo sacamos adelante Y adentro Ahí decimos Hoy hay asamblea Estamos en asamblea permanente Todos los actores Bueno, ponemos el hombro Es decir Todos pagamos una cuota Todos ponemos lo que tenemos Ponemos horas de trabajo Para que les Ahora Mañana nos pueden sacar Por la fuerza pública Nos pueden sacar a la calle Con todo lo que tenemos Y todo Y cada cosa Que hay adentro Cada silla Cada telón Cada vestuario Cada peluca Cada zapato Cada escenografía Ha sido mucho Mucho esfuerzo Y mucho trabajo Amor y pasión Amor y pasión Realmente por lo que uno Considera es ¿No es cierto? Su vida Totalmente Porque, a ver Esta cuestión que tenemos Los artistas Estas locuras Uno no piensa Si va a ganar mucho Si está aquí Vive de la profesión Y necesita ganar Y está pensando En cuánto va a cobrar Perfecto Pero los independientes Trabajamos en otra cosa Y somos profesionales Y trabajamos en otra cosa Para poder también Hacerlo profesional Que es lo teatral Pero desde otra visión Pero desde otro lugar Mira, yo nunca me voy a olvidar Yo llegué a conocer A Galina Tormacheva Galina Tormacheva Disípula de Stanilasky Llegó a Buenos Aires Con otra rusa más Y su pareja Que era un pianista Maravilloso Y se asustaron Decían que acá Con el teatro Se comerciaba Entonces se fueron A vivir a Mendoza Yo soy mendocino Y yo estudiaba Estudié en la carrera En la escuela de teatro Que ella fundó Que después la tomó La Universidad Nacional De Cuya Y ella formó Todo el elenco universitario De ese momento Y a todos mis profesores Y yo llegué A escucharla A verla dirigir Y ella siempre decía Usted al teatro No tiene que pedirle nada Porque el teatro Si le da De ser por contento Y si no le da También de ser por contento Porque le dio mucho Entonces Y yo decía ¿Qué quiere decir Como uno al teatro No tiene que pedirle nada? El teatro es arte Y el teatro Yo siempre digo Cuando uno entra a trabajar Es como una ceremonia Es un ritual Es algo muy importante Porque es un gran compromiso Y una gran responsabilidad Lo que uno hace Arriba del escenario Porque allá abajo Hay un espectador Que sostiene una comunión Entre ambos Que durante una hora Dos horas Vamos a disfrutar De eso que escribió Algún autor Alguien que pensó En esos personajes Que van a transitar Ese conflicto Y ahí se produce El hecho teatral Entre uno y otro Yo digo Qué mágico Todas las noches acá Yo cuando voy por el barrio Digo ¿Conocés el teatro Luis Abel? No, no he ido nunca ¿Querés venir? Te regalo la entrada Para que él lo conozca Y así hemos ido Haciendo el público Que después Ah, yo hoy traje Una amiga mía Usted me regaló la entrada Hace mucho tiempo Y es un intercambio Maravilloso Lo que se arma Y lo que se forma Y lo que se Se establece ¿No? Así es Un vínculo Que vos fijate Cómo responden los vecinos Después de tantos años Este Y que no están solos No, no Porque una señora me decía A mí me duele mucho Que esto pueda llegar A venderse Y desaparecer Me duele en el alma Estoy tan acostumbrada A pasar por acá Y ver las vidrieras Que van cambiando Con la programación Que tienen Y venir cuando estoy Cuando tengo Podemos Venimos con mis amigas A ver las obras Y yo Bueno Eso a mí Me pone muy feliz Pero también me pone muy triste ¿No? Porque digo No puedo encontrar Este No los puedo convencer De que entre todos Tenemos que celebrar el espacio Ahora se ha movido A ver He tenido Bueno La Defensoría del Pueblo Me citó Estuvimos charlando Esperemos que desde ahí Podamos hacer algo El Fondo Nacional de las Artes También me invitó A ver los subsidios que hay Y los préstamos que hay Más Nosotros tenemos una cuenta Donde muchos vecinos Y amigos Y actores Están depositando La vamos a dar entonces Rubén Sí, sí Muchos amigos Este Se han sumado Se han sumado A la campaña Este Dando su aval Por ejemplo Leonor Manso Le conté a Ana María Pique También dio su aval La señora Mirta Legrán También dio su aval Luis Bremer Estuvo haciendo una nota Y le comentó Lo que estaba pasando Y dijo Bueno Sí, no, no No se debe cerrar No se tiene que cerrar Este También Este Qué sé yo Bueno Emilia Masser Carlos Portaluppi Bueno Una cantidad de actores Y artistas Este Que nos están acompañando Músicos Pintores Plásticos Escultores Este Dramaturgos En fin La Asociación Argentina de Actores Argentores En fin Bueno Hay una caja de ahorro Especial del Banco Ciudad El número Para los que quieran Este Colaborar El número es Dieciséis Cuatrocientos cuarenta y tres Barra dos Esto es Teatro Luis Aveil Centro Cultural Asociación Civil Después está el CBU Que se pueden meter En la página del teatro Y ahí lo van a tener Bien Rubén Las puertas de las olas Están abiertas Para que vengas cuando quieras Ha sido un placer Y realmente Quiero tener nuevas noticias Y tengamos fe De que esto va a tener Un buen final Nosotros Mira Estamos tan acostumbrados Bueno vos lo sabés mejor Uno trabaja Y vive con la incertidumbre Porque uno Tiene todo Uno trabaja para el éxito Para que funcione todo muy bien Y para que esté lleno de público Pero el teatro Es un imponderable Que uno nunca sabe Que va a pasar Así es Pero como decía mi gran amiga China Zorrilla Qué divertido Cómo me voy a divertir Qué irá a pasar ¿No? Ante lo inevitable Que no sabíamos que podía suceder Claro Y algún día te cuento esa anécdota Hasta ese signo de pregunta Que siempre está ¿No? Sí, sí Hasta último momento En el último minuto Uno no sabe lo que puede suceder Así es Así que tengamos fe Confianza La tenemos La tenemos ¿Eh? Así es Y yo te invito a otro a solas Bueno, cómo no Para que podamos En el próximo Tener otra charla Cómo no ¿Te parece? Me encanta Así lo hacemos Estamos a solas Vos y yo compartiendo Como siempre lo mejor Desde el amor Desde la verdad Desde la música Desde la cultura Y desde lo mejor De cada uno de nosotros Gente Se puede ser feliz Sí ¿Sabes cuándo? Cuando Cuando estás haciendo lo correcto ¿Podés irte a dormir feliz Con una sonrisa? Sí ¿Y sabes por qué? Porque estás eligiendo Cada día lo mejor No solamente Para vos Sino para ese otro Que puede ser un amigo Un vecino La pareja Un familiar Porque no estamos solos En este planeta Tierra Gente Todos estamos En el mismo camino Necesitándonos Y darnos una mano Es fundamental ¿Para qué? Para celebrar la vida Y para darnos cuenta Que por algo muy importante Tenemos vida Y es para cumplir Con nuestra misión Desde el lugar Que tengas Pero tenés una misión Y descubrirla Es más que importante No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Te borraste de tus listas En el chat Te confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo Si no estás Ya no sé cómo ni cuándo Si no estás No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí No hace saber mi amor Que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas Sin un recado Abandonado Viviendo el filo De tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo Por tu amor Enamorado Escucha Nueva York Que te estoy cantando La historia de un amor Que llegó acabando Arrasando Esto se fue llevando Como Colón Conquistando Escucha el corazón Que estamos bailando Tu cuerpo es un imán Que me va jalando Como volando Hacia tus caderas Como una tromba Chupando Ya está llegando La noche En la tierra Del olvido La tarde Se está apagando Como un pisor encendido Que no se acabe La fiesta Si estás bailando Conmigo En la ciudad Que no duerme Déjame dormir contigo Me perdona Si llego a esta hora Pero salgo tarde En la emisora Y piense Que tal si paso Por allá No voy a molestarte Nena Porque nada Quiero para mí Más de saber Mi amor Que estoy así Enamorado Buscándote En todos lados Sin señas Sin un recado Abandonado Viviendo en filo De tu amor Enamorado Impuesto Y apasionado Buscando Para el mercado Desempleado Y pasando Pilo Por tu amor Enamorado 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 Buscándote En todos lados Sin señas Sin un recado Abandonado Viviendo en filo De tu amor Enamorado Enamorado Impuesto Y apasionado Buscando Para el mercado Desempleado Y pasando Pilo Por tu amor Enamorado Buscándote En todos lados Sin señas Sin un recado Abandonado Viviendo en filo De tu amor Enamorado Impuesto Y apasionado Buscando Para el mercado Desempleado Y pasando Pilo Por tu amor Enamorado A solas Vos Y yo Es la propuesta Que te acompaña Desde el amor Y la música Soy Silvia Montanari Y yo también Estoy a solas Con vos Y yo te quiero contar Que estamos En época En el sur En la Patagonia Argentina En plena época De avistaje De ballenas Y yo Tengo que recomendarte Como siempre Lo mejor La empresa Botasi Es la pionera En este tema Pero además Bueno Hace viajes De todo Tismo De todo tipo Y turismo Por supuesto Por toda la Argentina Y el mundo Entra A www.titobotasi.com.ar Elegí tu viaje Y ahí Armás Ese sueño Y lo haces realidad Botasi Botasi Es la empresa Que yo te recomiendo Para viajar Y a la hora De comprar Algún artículo De esos Que estás necesitando El lugar Es Bella Tienda www.bellatiendaonline.com 4 501 26 5 3 Bella Tienda Es el lugar Donde Encontrás De todo Sin moverte De tu casa Entrás a la página Lo elegís Te comunicas Por teléfono Y te lo envían A domicilio Bella Tienda www.bellatiendaonline.com Siguen Los empleados De la confitería Boston De Mar del Plata Siguen sin cobrar Sus sueldos Lamentablemente Bueno Mi querida Alejandra Blanco Y a todos Los que están con vos En este momento Escuchando el programa Les mando un abrazo Como siempre De fortaleza De luz Y Realmente Es inexplicable ¿No? Que Que los dueños No 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 recapaciten Pero evidentemente Bueno A veces hay Cuestiones De una palabra Tan desagradable Pero que existe En este mundo Y que se llama Negociados De manera que Es evidente Que aquí hay Algo más ¿No? Que Lo que pretenden Es cansarlos Y no lo van a lograr Que renuncien Y no lo van a lograr Porque ustedes están Como el primer día De pie En cada sucursal De la confitería Boston De Mar del Plata Aguántela Boston Aquí esta amiga Con ustedes Y Y les cuento Que el 14 Tendremos Otro encuentro De a solas Vos y yo Itinerante Un encuentro Con taller Talleres En la ciudad Feliz En la ciudad De Mar del Plata La 14 De este mes Entonces Viaje de sanación Y energías Que no vemos ¿Dónde? En el lugar Donde la energía Está a full Zumbera Club Jujuy 3245 Escríbete No te quedes Afuera Y una obra Que recomiendo Gente En el teatro La comedia Labios negros No se la pueden perder Ahí está Mi querido Colega Y amigo Claudio Pasos Talentoso Tan talentoso Tan extraordinario Actor Que no exagero Y yo por esto Por esto Te recomiendo Labios negros No se la pueden perder Teatro La comedia Sacando entrada Gente Porque Realmente Es una obra En donde No solamente Van a recordar Una parte De la historia Sino que Además Se van a reír Mucho 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 Labios negros Teatro La comedia Y Estamos a solas Vos Y yo Compartiendo Como siempre Lo mejor La verdad La verdad La reflexión Que no podemos Dejar de lado Y Aguante La Boston De Mar del Plata Y salvemos Al teatro Luis Abel Gente Y mi apoyo A todos Los colegas De la agencia De noticias Telam Que la están pasando Muy mal Muy mal Y de tantos Otros colegas Que también Atraviesan Un momento En donde No están Cobrando Sus sueldos En donde Su fuente De trabajo Peligra Y Y eso no No puede alegrar A nadie ¿No es cierto? Buenos Aires Esta ciudad Maravillosa Está transitando Una turbulencia Que es complicada Y en estos tiempos En estos tiempos Es cuando Más Necesitamos Del abrazo Y del apoyo Estamos a solas Vos y yo Por esta Tu radio Radio Sónica www.radiosonica.com.ar Que sale al mundo Con imagen Y es la Número uno Votada por el público Y Y que vos Como yo Elegimos Cada día Amaneció Y me encontré Con que emprendiste Un largo viaje Mi corazón Se te escapó Del equipaje Y se quedó Fue pa' llenarme De recuerdos Amaneció Y el gallo Viejo Que cantaba En la ventana Hoy no cantó Pues tú no abriste En la mañana Y hasta el viento Se devolvió Porque no estaba Eres el arroyito Que baña Mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta el nido Atardeció Y el corazón Abre su álbum En silencio Un acordeón Le va imprimiendo Los recuerdos Y hace también Una canción Para que vuelvas Atardeció Y ya se va La claridad De mi cabaña No siento luz En los rincones De mi alma Pues ya no tengo Todo lo que llevas Dentro Eres el arroyito Que baña Que baña Mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño De tu amor Yo solo quiero ser el dueño De tu risa Para encontrarte Y devolverte el corazón Y me acompañas Por el resto de mi vida ¡SUSCAP! ¡Birgade Electro Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera, lo desconocido de lo conocido Soy Zulma Fayad, estoy aquí, a solas, con vos ¿Y cómo te explico que en Buenos Aires, porque no te lo dije al principio En Buenos Aires hace un frío terrible gente, esto parece la Patagonia Yo que vengo desde hace una semana desde Puerto Madryn, realmente Y me volaba, porque bueno allá el viento es helado Ahora lo estoy bebiendo en Buenos Aires, esto es terrible Bueno, Buenos Aires, invierno puro, no sé vos dónde estarás Pero si tenés ganas de mandarme un mensaje por Whatsapp, podés hacerlo Más 54, 9, 11, 4, 9, 7, 5, 9, 2, 9, 6 Y cómo te explico que yo recibo con mucha alegría a una actriz que conozco hace años, años Pero hacía mucho que no la veía personalmente Ella se llama Laura Paz ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recibimiento! ¿Cómo estás, Laurita? ¿Primera vez que venís? No, no, no No, porque yo he ido a verte al teatro ¿Vos has venido? Pero no me acuerdo si vos has venido a mi programa Sí, 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 que estaba en otro En otra radio En otra radio En otra radio, me encantó eso Sí, sí, estamos Sí, seguimos con las pulsiones de Yamila Las pulsiones Escuchen bien este título, gente, que esto es impresionante Y tenemos acá la colega que se llama Melisa Piccioli ¡Ay, qué nivel, por favor! Melisa, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias Bueno Y siempre renovada esta obra que tiene un condimento Un condimento performático desde las sensaciones, ¿sale? Vos en su momento lo presenciaste, lo viviste Tenemos una trilogía de obras El autor Demian Alexander Sirigliano ¿Qué pasó con el dire? El dire está en pleno ensayo Te imaginas, estamos ahora en la plaza El año pasado cumplimos a fin de año cinco años de trayectoria Hicimos obras de las pulsiones de Yamila en el Teatro Maipo Así que bueno, terminamos el año pasado así Y ahora estamos en el complejo La Plaza ¿En qué sala está? En la sala Cortázar B Con Versicolor Versicolor es la tercera de la trilogía de las pulsiones de Yamila Se trata, bueno, de la vida, de la historia de Yamila Y son escenas de su vida aleatorias Que ella recuerda minutos antes que está en una transición entre la vida y la muerte Donde va recordando escenas Es más cinematográfica, ¿no? Nuestras obras son con intervención con el público Y acá son escenas crudas Sin medias tintas Donde está lo bueno es bueno, lo malo es malo El amor, el desamor, la ternura Y se trata el tema del abuso, ¿no? También de la locura Todas las facetas que pasó Yamila En este caso que tiene un nombre Pero que hoy por hoy podría ser cualquier persona Un hombre, una mujer, un ser vivo No hace falta que sea No es, digamos, la mujer o el hombre ¿Y Yamila qué edad tiene, Laura? Yamila en esa instancia tiene 22 años ya Y los recuerdos de su vida Al ser aleatorios Ella como que pierde una noción también un poquito de su edad Hay escenas donde ella cree que en su recuerdo tiene 12 años Y en realidad tiene 22 años Es en la escena de la relación de sus padres Su abuelo, de un novio, el simbolismo del amor ¿Sigue habiendo en la obra efectos especiales? Sigue habiendo los efectos especiales donde tenemos las dos pantallas Que muestran las imágenes durante toda la obra Que van acompañando a las escenas, acorde a las escenas Que se van viendo y se van viviendo Vamos a dejar hablar porque si no es pobre Acá se nos queda Van a pensar que se amuda No, no es cierto, Meli Bueno, ¿y cuánto hace que entraste vos a este proyecto? Bueno, yo estoy hace un año Ajá ¿Hiciste Maipo entonces o no? No, no hice Maipo Ahí todavía estaba ensayando Bien Y estoy haciendo un personaje que está con Yamira en el hospital psiquiátrico Ay, qué fuerte eso debe ser, ¿eh? Sí, lo cual es muy fuerte porque como nosotros trabajamos Y de ahí te vas del teatro, te vas a terapia Claro Directamente Nosotros trabajamos poder entrar y salir del personaje Sentirlo de verdad Porque para transmitir al otro lo que está sintiendo nuestro personaje Pero poder corrernos de eso No, pero además no serías actriz Si no podés hacer eso, no serías actriz Eso seguro Sí Bueno, y entonces ¿Cómo te sentís vos con tu personaje? Bien, descubriéndolo día a día Descubriendo mis locuras también Sí, descubriendo los momentos quizás en mi vida que me sentí desamparada En esas situaciones límites Claro Sí Y vos venís de hacer otras cosas, contame un poquito más de vos Yo vengo de hacer una obra que no sé si la puedo comentar todavía Sobre la dictadura No vamos a decir nada más porque todavía no Ajá ¿Venís de hacer una obra o de ensayar esta obra que todavía no se estrenó? Una cosa filmada que es una obra, una cosa así Pero no nos vamos a ir de tema porque venimos a hablar de las pulsiones de Yamila Sí, pero no importa, quería saber si vos habías recorrido otro camino anteriormente Que habías hecho, a eso me refería Sí, sí, estaba trabajando en eso Bueno, Laura, mi querida Sí Este... Usted está solamente sumergida en lo que es este proyecto Y lo que pasa es que yo ya estoy hace cinco años en las pulsiones de Yamila Claro, claro, y con un equipo súper grande ¿Cuántos son? Y con un equipo súper grande Mira, en este momento, Ale, somos veintitrés personas No te puedo Porque nosotros tenemos nuestro propio equipo hasta la parte técnica también Crecimos muchísimo Tenemos toda la parte técnica, toda la parte de la asistencia de dirección, los actores Tenemos doble elenco porque al tener tantas funciones y tantas obras a su vez También trabajamos el doble elenco, ¿sí? Ajá Aparte también hacemos eventos culturales Las pulsiones de Yamila es como un equipo de fútbol Ya, no somos un equipo, no somos un grupito de teatro Y aparte combinamos las artes, porque tenemos todo lo que es cinematográfico, lo que es el teatro performático, que es un teatro diferente al típico teatro La música, la música, los sonidos que son en el momento de la obra Entonces como que hay mucha combinación, hay mucho trabajo Tenemos muchas horas de ensayo, tenemos todas nuestras redes sociales que manejamos muchísimo porque hoy por hoy todos sabemos que el tema de las redes sociales es también la carta abierta a invitación Claro Al público genuino Entonces tenemos el Instagram, tenemos las pulsiones de Yamila, las dos veces con Y en Instagram, en Facebook, la página web, el canal de YouTube que se pueden suscribir y ahí tenemos videos, ¿no? Porque también trabajamos todos los cinematográficos, vamos haciendo videos de escenas, de personajes en particular, o sea que vamos creciendo y aportando siempre mucho más material que simplemente la hora de función que se ve Vamos a invitar a la gente a que entren a la página que es Las pulsiones de Yamila, las dos veces con Y, las estamos en Instagram, Twitter, página web y el canal de YouTube Bien, y los invitamos a ir al teatro, claro Por supuesto, los invitamos ¿A dónde vamos? Los invitamos al Complejo La Plaza, por este fin de semana, que es fin de semana largo, vamos a hacer en vez de los sábados a las 22 y 30, va a ser el domingo, en este caso, en este fin de semana Y después, sí, por supuesto, seguimos los sábados 22 y 30, sala Cortázar B, 22 y 30, Versicolor Gracias por haber estado en Asolas, muchos éxitos Muchas gracias a vos, Ale, por invitarnos, aparte estamos acompañadas de una trayectoria como la que tenés, que son muchos años, te felicito porque, bueno Gracias Más allá de todo, he visto que has sido premiada en un nivel muy alto y me pone muy feliz porque sos una amiga de muchos años y eso es muy importante y uno se alegra con el trabajo duro y llegar a una meta tan grande Gracias, gracias, gracias Laura Gente, ¿me voy? ¿Cuánto me queda, mi querido? Dos minutos y yo quiero agradecer, quiero agradecer a Bella Tienda, eh Hay artículos que podés estar necesitando en este momento, entra a www.bellatiendaonline.com Y elegí eso, que venís privándote por una cosa o por otra, comunícate con ellos y te lo llevan a tu casa Gracias, gracias además, gracias a la empresa Botasi, viajes y turismo por apoyar la misión de Asolas, vos y yo Botasi, es la empresa que te recomiendo, no solamente para avistaje de ballenas, eh, para tenerla para siempre Empresa Botasi, viajes y turismo, mi empresa de confianza Estamos a solas, cada miércoles, vos y yo compartiendo como siempre lo mejor Desde la verdad, desde el compromiso, desde la reflexión que necesitamos para poder cambiar eso que no está bien Y tener en cuenta que la clave para toda gente está en saber elegir Saber elegir para celebrar la vida Chao, chao, chao Uno que vive, que ama y que crea aún no es tan igual a vos Uno que trabaja, uno que juega Uno que cura, que canta o enseña Uno que busca lo mismo que yo Uno y uno, vos y yo